Yo creo que en este momento no debemos desviarnos y es el respaldo que queremos expresarle activamente a Voluntad Popular y a Freddy Guevara que es su coordinador nacional encargado ante esta amenaza, más que amenaza, ante esta acusación directa que en su habitual y destemplado lenguaje impropio de un jefe de estado, utilizó ayer Nicolás Maduro para prácticamente proscribir al partido Voluntad Popular y a su coordinador nacional. El gobierno monta la pistola para amenazar a los parlamentarios y más allá de los parlamentarios a simples dirigentes políticos. Yo he perdido la cuenta, en mi caso particular, cuántos remedios de juicios civiles y militares me han abierto a propósito de lo que a ellos les venga en gana, a propósito de lo que su ociosidad recomiende. A nivel del Tribunal Supremo de Justicia, hablando de multas convertibles en arrestos que se ejecutarían sin requerimiento al Ministerio Público y prácticamente de hecho. Acusaciones de traición a la patria por ir a la organización de Estados Americanos, organismo del cual Venezuela forma parte, a pedir la activación de un instrumento suscrito por Venezuela como la Carta Democrática Interamericana, etcétera, etcétera. Milipendio de las Fuerzas Armadas. Perdí la cuenta. Voy a tocar tangencialmente, casi al desgaire, el tema del diálogo. Yo creo que el gobierno no tiene ningún interés en el diálogo. Y no tiene ningún interés en el diálogo porque al dialogar pierde. Porque no tiene razón. Porque no tiene nada que exigir y sin mucho por lo que responder. Y aquí está la muestra. Apenas se comienza a explorar la posibilidad de que si oposición y gobierno se ponen de acuerdo en el tratamiento y la solución de algunas materias vitales, puede iniciarse un proceso de diálogo. Disparan desde la cintura. Claro, en este caso se trata de una pistola de agua, por no decir que de otra cosa. Y arremeten contra Voluntad Popular y contra Freddy Guevara para procribirlo y para tratar de dividirlo frente a la coyuntura. Que no se hagan ilusión. Nosotros podemos momentáneamente tener diferencias, pero no en el fondo, sino en temas en el que apenas discrepamos de los métodos. Porque algunos piensan que en este momento es necesario hacer las cosas democráticamente por aquí y otros pensamos que hay que hacer las cosas democráticamente por allá. Y los que andan sacando fiestas, diciéndose opositores. Y los que traten de sacar fiesta en un gobierno desesperado, que ya no puede sostenerse por ningún logro, sino simplemente por las marrambusias y por las fuerzas, que no estén apostando a la división de la unidad porque no la van a lograr bajo. Gracias. 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 Gracias.